Bienvenidos a la sesión académica de la Academia Nacional de Arquitectura. Nos da mucho gusto, como de costumbre, tenerlos con nosotros. Como de costumbre, le paso la palabra al arquitecto Juan Ignacio Barragán, secretario del capítulo, para que conduzca esta sesión académica. Bien, buenas noches. Nos da mucho gusto tener un tan nutrido grupo de estudiantes en esta noche, en el que vamos a tener la presentación de la ponencia Monterrey, Arquitectura y Circunstancia, a cargo del arquitecto Roberto Chapa. Quisiera, antes de pasar la palabra a la cronista de la Academia, comentar de la presencia de algunas personas, personalidades, está por aquí el arquitecto Martín Sargáez, que es miembro de la Academia y director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Metropolitana. Asimismo está con nosotros el arquitecto Óscar Bulnes, vicepresidente nacional de la Academia Nacional de Arquitectura y secretario de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. Y sin más, por el momento, pues quisiera pasar la palabra a la arquitecta Tere Martínez para que haga la crónica de la sesión anterior. Buenas noches. Sesión académica de febrero, a cargo del arquitecto Rafael Longoria. El título, Construyamos Mexamérica. La sesión académica del mes de febrero se llevó a cabo el martes. La nota en el periódico del Norte, precisando el cambio, anunció por error que se llevaría a cabo a las nueve de la noche. Dos poderosas razones para que el auditorio no fuera el que merecía este arquitecto de Nuevo Laredo, comprometido, impregnado, inmerso en la geohistoria, en la geososohistoria de esta región, Mexamérica. Rafael Longoria Cobarrubias, formado en Estados Unidos, profesor en la Universidad de Houston, observador sin prejuicios de esta región, que hace 150 años pertenecía al mismo país y que tiene características semejantes, clima y economía basada en la ganadería, y que Hollywood ha glamorizado en música y films, nos condujo en su charla con humor sembrada de anécdotas. Jamás veremos los Laredos con los mismos ojos, o más bien, ahora no atravesaremos sin interés Nuevo Laredo, en nuestra impaciencia por cruzar la frontera, por llegar al mol. Ahora veremos en Laredo, Texas, la ciudad española con su traza casi intacta, y el coraje de los neolaredenses que al no aceptar ser parte de Texas, fundan su ciudad con el lema Siempre con México. El arquitecto Rafael Longoria dice no ser historiador, realiza sus investigaciones para fundamentar sus proyectos, investigaciones que le permiten situar su arquitectura en el espacio urbano y en el tiempo, un gran y minucioso observador. Expresa a continuación que el título de su charla se inspira en el libro Las Nueve Naciones de Norteamérica, en la que el autor describe nueve zonas culturales dentro de Canadá, Estados Unidos y México. Mexamérica, el norte de México y la parte de Estados Unidos que perdió México. Se habla actualmente de un fenómeno de reconquista por México de ciudades como Dallas, Houston, Los Ángeles, que tienen una gran influencia latina con áreas grandes bilingües. Actualmente realiza el proyecto de una parroquia en Houston donde todas las misas son en español. Laredo, Texas, es la zona metropolitana de Estados Unidos con el más alto porcentaje de México norteamericanos y donde el capital está en manos de mexicanos. Laredo es una de las veinte ciudades fundadas por Escandón en Nuevo Santander. Una colonización exitosa, la última ola de colonización y no fue militar. Una colonización civil, veinte ciudades en cinco años, de 1749 al 1555. Escandón usó métodos innovadores, abatimiento de impuestos, ayuda económica. Todos los colonos tenían que vivir en un lote de la ciudad. El arquitecto Longoria nos muestra a continuación una investigación sobre espacios públicos, las plazas de las ciudades fundadas por Escandón. La última, Laredo, un trazo siempre consistente. Mier, Camargo, Guerrero Viejo. Guerrero Viejo, lugar de peregrinaje para arquitectos, sumergida en parte por la presa Falcón en el 52. Ciudad propiedad de Lina, donde algunos ilegales viven, como en el siglo XVIII, sin servicios, y se alimentan de la pesca en residencias que no hubieran soñado tener. Finalmente, el arquitecto Longoria nos muestra dos de sus proyectos en ciudades de la frontera. Ya Juan Ignacio Barragán nos señaló anteriormente que los proyectos de Rafael Longoria han sido todos merecedores de un premio y objeto de publicación. El primero, en El Paso, Texas, un ejemplo de globalización. Inversionistas venezolanos e italianos en un centro hospitalario de oficinas vetustas de los años 40. Un terreno caro, mal utilizado. Una solución en función del automóvil. Para Rafael Longoria, más importante que construir edificios como objetos es la reconstrucción de los espacios públicos de las ciudades y entender que los edificios no son autónomos, sino pedazos de cada ciudad. Encuentra la manera de hacer del estacionamiento una evocación de una piazza italiana en bellas proporciones y que el domingo sirva como pulga. Después, será el arranque de un centro comercial. El segundo proyecto fue una convocatoria o concurso de la ciudad de Laredo, Texas para cambiar las instalaciones del puente. El interés del concurso para Rafael Longoria reside en que Laredo, Texas se dio cuenta lo feo que es Laredo y del poder que tiene para cambiarlo, que no tiene por qué ser así siempre. Inicia su reflexión con la noción de respeto a la arquitectura que parece insignificante de los años 50. Es hora de parar su destrucción. Qué difícil es conectar simbólicamente dos países en un edificio, señala Longoria. Enseguida, el arquitecto Ricardo Padilla interviene con sus comentarios y señala que el tema siempre le ha interesado, una preocupación de la gente que vivimos en el noreste, en Aridoamérica. ¿Qué quiere decir aculturación o sincretismo? Para el arquitecto Padilla estamos bombardeados por dos polos, dos culturas muy potentes. Al sur, el centralismo, Televisa. Por otro lado, la dama rubia del norte, la seducción. Cuando hay sincretismo, hay función de cultura, no hay desnivel. Cuando el contacto es desbalanceado, sucede la transculturación. El flujo no es simétrico, es verdad, afirma Rafael Longoria. ¿Qué podemos hacer? No sé. Pero como arquitectos, sí. Buscar esos aspectos de sitio, de lugar, que van más allá de una cultura o de las dos culturas. Buscar la historia, prehistoria y responder a esas fuerzas preculturales. Alberto Canavati piensa que la cultura chicana es una contracultura. No le doy 50 años al spanglish para volverse una lengua. Barragán afirma que en arquitectura no encuentra la llamada neumacalem y que la influencia se da más bien al nivel de la decoración. Rafael Longoria nos hizo reflexionar, abrir los ojos hacia esa Mexamérica un poco desvalorizada. Bien, vamos a pasar entonces a la ponencia de esta noche que estará a cargo del arquitecto Roberto Chapa de quien voy a leer algunas pequeñas notas curriculares. Roberto Chapa es arquitecto, graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciado en filosofía de la misma universidad. Ha sido catedrático tanto en la Universidad de Nuevo León como en el Instituto Tecnológico desde 1964 hasta nuestros días. Es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, es miembro de número. Y bueno, tiene en su haber numerosas conferencias, ensayos, traducciones de textos referentes a la arquitectura y como en su ejercicio profesional es autor de más de 100 obras. Quisiéramos solicitar entonces al arquitecto Roberto Chapa que pase al podio para iniciar con su ponencia. Gracias. Señor Presidente de la Academia, arquitecto Armando Flores, señores académicos, público en general, me es muy honroso compartir con ustedes esta noche, dar algunas ideas sobre el tema que más nos interesa a todos nosotros y que nos hace estar aquí, que es la arquitectura. Y tratar de compartir con ustedes también una serie de reflexiones sobre temas que de algún modo nos inquietan a todos. He titulado esta plática, Arquitectura y Circunstancia, tratando de revisar, por supuesto no de una manera definitiva, algunos de los temas más importantes que tienen que ver con el hacer arquitectónico nuestro. Creo que una de las cuestiones por las cuales diferimos muchas veces de nuestros conceptos y haceres arquitectónicos es las distintas interpretaciones que tenemos de estos temas. Y dado que se avecina ya este fin de milenio, este mítico fin de milenio, creo que caben unas últimas reflexiones sobre la circunstancia que nos ha llevado hasta donde estamos. No se trata de dar pronósticos, porque hemos visto que los pronósticos son normalmente fallidos. Además, porque no interesa a la arquitectura tratar con cosas que no sabe uno si van a suceder dentro de 50 o 100 años. Se trata de dar más bien algunos puntos de vista sobre las ubicaciones que pudiéramos tener, dada esta problemática que nos envuelve. Pronosticar el futuro, por supuesto, es una necesidad humana. El ser humano se mueve siempre bajo la idea de que tiene que realizar acciones en su futuro inmediato. Y lo hace siempre sobre la base de una revisión de sus actividades anteriores. Esta es una especie de contraposición entre pasado y futuro. Cuando se trata de predicciones más grandes, lo hace para tener más o menos la idea de cuál puede ser su desarrollo en el tiempo que le espera. Ha sido una especie de obsesión del hombre en el siglo XX pronosticar las cosas que pueden suceder o que podrían suceder en ese siglo. De hecho, no se inicia en el siglo XX. Las predicciones más antiguas sobre el año 2000, por lo menos las que yo conozco, datan de 1790. Restif de la Breton, escribe un libro que se llama El año 2000. Y desde entonces se inicia una especie de especulación sobre qué es lo que podría ser este siglo. Iniciado el siglo XX, algunas de las escuelas arquitectónicas nacen sobre la base precisamente de que el futuro es lo que teníamos que definir y al cual nos deberíamos encaminar de una manera planeada, deseada. Y, por ejemplo, los futuristas en Italia llaman a su escuela precisamente futurista porque a ellos no les interesa el pasado, sino les interesa solamente lo que está por venir. Incluso llegan a hacer pronósticos y expresiones arquitectónicas que tienen que ver más con el fin del siglo que con el tiempo que está viviendo. Ellos probablemente también vivieron la psicosis del fin del siglo, el inicio del siglo XX, y trataron de pronosticar el acontecimiento que estaba por venir, pero al mismo tiempo romper con el pasado que de alguna manera servía y era un lastre para su modo de pensar. No les interesaba ni siquiera llegar a realizar obra, sino solamente dar algunas ideas de lo que podría ser la arquitectura en un futuro. Y sus bases más elementales eran los avances tecnológicos del tiempo y sobre ella fincaron todas sus predicciones y sus utopías. Santelia, por ejemplo, nunca realizó una obra, pero los textos de la historia de la arquitectura moderna lo consideran uno de los que sostuvieron esta actitud. Santelia mueren en el frente de batalla en tiempos de la Primera Guerra Mundial y ellos llegaron a considerar la guerra como un elemento necesario para la romper con el pasado. Todos los arquitectos de este siglo hicieron este tipo también de pronósticos y se adhirieron de alguna manera a los avances que la era mecánica iba ofreciendo. Fue el caso de Le Corbusier, fue el caso de Gropius, fue el caso de Mies Van der Rohe y de algunos teóricos como Reiner Vanja. Avanzado el siglo empieza a haber una especie de obsesión cada vez mayor pero al mismo tiempo preocupación por lo que podría ser este fin de siglo. Y yo recuerdo en los años 70's como surgieron grupos, asociaciones, oficinas profesionales dedicadas a hacer el pronóstico sobre el futuro. La RAN Corporation, el Hobson Institute, el Club de Roma y ensayos de pensadores tales como John McHale y Marshall McLuhan. Ahorita nos resulta un poquito extraño por lo menos para mí hablar sobre estas cosas que hace apenas tres décadas eran el elemento más importante dentro de los círculos universitarios. y ahora se ve como parte de la historia del siglo XX. No solamente en el campo de la arquitectura se han hecho esta tarea de pronosticar sino también la literatura se ha ocupado enormemente del caso la novela, el cine, el cine de anticipación, el cine de ciencia ficción, el arte y la arquitectura y por supuesto la política y la economía en general tienden a ser predicciones sobre lo que puede denominarse la futura economía y la futura sociedad. No se trata solamente de hacer el pronóstico sino de hacerlo de manera correcta y no se puede hacer tampoco una solución que sea binaria de sí o no sucederá sino tratar de determinar los infinitos matices que la realidad puede presentar. Sin embargo existe lo que Karl Propper llama el efecto Edipo. El efecto Edipo para Propper es la dificultad o el grado de incertidumbre que existe al tratar de hacer un pronóstico porque puede desarrollarse de dos maneras. Una si algo no iba a suceder por el solo hecho de ser pronosticado puede tender a que suceda y el segundo puede ser lo opuesto que una cosa que debió haber sucedido solo por el hecho de ser pronosticado se evita su realización. ¿Por qué se llama efecto Edipo? Porque ustedes recordarán la mitología griega. Edipo hijo de la yocasta fue abandonado por su padre y cuando él crece y es adoptado por el rey de Corinto recibe la información del oráculo de Delfos de que se mataría su padre y se casaría con su madre. Él ante esto huye y cuando huye encuentra el camino a un desconocido que por alguna discusión lo mata sin saber que era su padre. No hubiera sucedido eso si no se hubiera dado el pronóstico y sucede justamente porque se dio. entonces el problema no es tanto el pronóstico sino definir de qué se trata o qué es lo que puede suceder. una de las cosas que más nos atañen en este tiempo es la idea de la globalización. Dentro de esta circunstancia no sólo la tecnología ha sido una una de nuestras obsesiones para fundar el hacer arquitectónico sino el efecto de la globalización como una idea de que el mundo tiende hacia la homogenización y que particularmente la cultura y sus foros de expresión y la tecnología llegarán a ser de alguna manera homogéneas en el planeta. No se puede hacer una afirmación tan grande como esta. Efectivamente hay sectores de la civilización que pueden ser exportables por ejemplo el conocimiento de la tecnología a través de la informática a través de la de la aplicación en ciertos sectores de la economía de un país. pero dista mucho de que efectivamente el mundo tiende a ser global en sus aspectos culturales. Efectivamente puede haber una discriminación en cuanto las ideas que se ven trasciendan los límites de una cultura determinada y pueden llegar a incluirla. Pero no es el único la única consecuencia que puede traer la globalización. Yo supongo que más que globalizar se tiende a ser una especie de diversificación. La globalización tiene como contrapartida no una homogenización sino una diversificación porque no es posible que me van a disculpar estoy un poco desconcentrado esta primera vez que me sucede he estado un poco enfermo y tomé algunas medicinas que me han provocado cierta desconcentración. Roberto ¿Por qué no te sientas mejor acá? Si gustas. Por favor. Discúlpenme es la primera vez que me sucede lo he hecho muchas veces esto pero no sé qué ocurrió. No importa, no importa, no te preocupes. Sí. No pasa nada. Haz de cuenta que das otra clase. Es increíble. Anoche yo solo hice un ensayo, grabé toda esta información la grabación está creo en buenas condiciones. Si no hay otra solución de veras le voy a pedir mil disculpas. Yo le voy a pedir como tú no recurso. tal vez yo tuve la culpa no quise leer estas cosas son temas nuevos tienen muchos matices muchas pequeñas acepciones que son difíciles de tratar y requieren de toda la concentración de la de la persona y en este caso me encuentro realmente desconcentrado. Voy a tratar de hacerlo entre amigos y a ver cómo sale y si no me disculpan lo dejaré por otra ocasión. Si me pueden ayudar haciendo alguna pregunta lo voy a pedir. Bueno, hablaba yo sobre la globalización. Esto es uno de los temas que más nos afectan actualmente y que nos hacen sentir a veces de manera equivocada que la arquitectura se encamina a una solución igual para que se trate de la condición sociocultural de la que se trate yo pienso que es el momento opuesto el que necesitamos nosotros como arquitectos. Efectivamente hay un movimiento inexorable basado en la comunicación e informativa actual a romper barreras de países etc. Pero repito de ahí a que las cosas tiendan a ser homogéneas se trate de la situación geográfica de la que se trate y de la cultura de la que se trate dista mucho y quizá esto si sucede debe ser en un futuro sumamente remoto. Yo creo que más bien sucede lo inverso. Si a través de la información se nos pueden dar elementos culturales ajenos la combinación de un modo de pensar o de un elemento cultural con otro da por resultado un tercer elemento como las especies animales la mezcla de dos especies da una tercera híbrida que se constituye a su vez una nueva especie. si esto lo multiplicamos tal vez pudiera suceder lo que actualmente sucede con el el spanglish que es una nueva cultura una nueva lengua o por lo menos tiende a serlo. es la globalización uno de los grandes prejuicios probablemente de nuestra época y que ha sido adoptada incluso por las ideologías políticas de países como el nuestro sobre la ideología política post-revolucionaria llegado el momento se transforma esta ideología para adoptar una ideología basada más en el progreso y en el crecimiento económico que en su plataforma ideológica. pero todos sabemos por ejemplo lo que ha sucedido en nuestro país ese nacionalismo se ha roto porque la efectividad económica ha fallado y sucedió justamente porque dos grandes acontecimientos han contradicho la seguridad de este desarrollo como fue el levantamiento en Chiapas y en 1995 al caer estrepitosamente la economía sin embargo en su tiempo nos sedujo mucho la idea de que pudiéramos abordar este tren ideológico que era sumamente seductor para las nuevas generaciones y tratábamos de preparar y llevar el equipaje más adecuado para este viaje prometido porque su promesa era llevar mediante esta globalización y en muy pocos años a la sociedad mexicana hacia un primer mundo quien va a dar las condiciones actuales es lo más probable es que México no abandone su carácter de economía subdesarrollada por un buen tiempo pero al perderse los lineamientos de este nacionalismo pasado se ha también perdido la antigua creencia que de algún modo aglutinaba la sociedad mexicana y que llegó a inspirar mucha de la obra de los arquitectos en ese tiempo se hace un vacío sumamente fuerte y y es hasta ahora difícil de llenar sin embargo hay opiniones como la de Gabriel Zahid que escribió un libro pero un ensayo que para mí tiene mucho sentido hace algunos años que se llamó Dos nacionalismos y él habla acerca de que el nacionalismo ideológico y político es un tanto artificial porque de algún modo circunscribe de una manera no natural los límites de una cultura determinada y él finca su idea de que el concepto nación debe pertenecer más a grupos o entidades culturales que comparten elementos y tradiciones lenguajes modos de sentir etcétera y que esto lo constituyen en núcleos culturales dentro de que pueden estar dentro de otros de este modo puede haber incluso naciones que ignoren los límites en los cuales están ubicados y y que no importan las limitaciones geográficas pueden crearse modos de pensar que son distintos a cuando se les limita de una manera artificial incluso en un nuevo país puede haber culturas contradictorias y puede formarse un mosaico de estas subculturas y y haber en él una cierta convivencia este este tipo de subcultura o este tipo de nación o nacionalismo es al que yo quisiera referirme en en el pasado los griegos tenían dos conceptos para hablar de esto hablaban del ecuménico y hablaban del ecúmeno y el exótero el ecumenismo solemos nos emparentarlo con la mundialización la globalización pero en la antigua Grecia se entendía por ecuménico el mundo conocido el mundo culturizado no el mundo natural y este ecumenismo de algún modo se parece lo que nosotros denominamos cultura regiones culturales en cambio lo exótero era lo lo pasajero lo ajeno lo que no tenía que ver con esa cultura lo chocante lo extranjero lo extravagante etcétera entonces una una nación determinada ser reconocida como un mosaico de diversidades y un mosaico vivo de un organismo vivo de influencias dinámicas interdependientes cualquier propuesta metodológica que hagamos debe dirigirse precisamente a este reconocimiento a tratar de unir de una manera sus fragmentos culturales de una manera adecuada por lo tanto la idea básica es llegar a establecer fusión de elementos para establecer determinados órdenes que permitan el conocimiento de esa cultura aquí voy justamente al opuesto de lo que puede ser una homogenización es la heterogenización el reconocimiento de que las sociedades actuales son altamente heterogéneas eclécticas de ideologías plurales y que en consecuencia la arquitectura debe responder a esas condiciones independientemente del fin del milenio independientemente de de que nos falten solo dos o tres años para que este concluya las condiciones que se presentan son sumamente reales y creo que nosotros debemos de dejarnos de hacer un poco fantasías o ilucuraciones sobre el futuro y ponernos a trabajar sobre las condiciones tal como se nos presenta es más importante trabajar con los significados propios de una sociedad porque la realidad se nos presenta siempre en dos niveles un nivel de significados y un nivel físico nosotros podemos abordar la realidad en esos dos niveles pero finalmente la realidad física siempre verá transformada su ser por la significación propia del individuo en ello la la arquitectura entonces repito debe de ubicarse dentro de esta pluralidad que abarca no solamente las propuestas culturales sino también los nuevos elementos que la sociedad va abarcando va abordando hablar de heterogeneidad y hablar de diversidad significa que las tareas de los arquitectos son sumamente variadas significa que los arquitectos tenemos tareas muy disímiles y significa también tolerancia y respeto para el trabajo de los demás la realidad es poliédica tiene muchos ángulos para ser vista y puede haber verdades que aparentemente disímiles y contradictorias estén realmente dando alguna forma de la consistencia de la misma realidad por lo tanto necesitamos trabajar sobre esta base al hacer nuestras propuestas arquitectónicas por último nuestra ciudad creo que necesita de nosotros nuestra arquitectura como un componente más de la masa urbana debe tener esta honestidad esta búsqueda auténtica y legítima tratar de ubicarla adentro de las convenciones propias que ella nos marca y y dejar que las cosas dentro de esta tremenda diversidad que nos ofrecen por lo menos algunas de ellas traten de preservar su historia y su memoria en realidad todos hacemos referencia a la historia de una cultura de una sociedad pero el progresista y el conservador difieren solamente de los elementos que toman como base de sus nuevas propuestas en otras ocasiones hemos hablado de de esta pérdida de esta tremenda pérdida de la memoria de una ciudad como la nuestra yo sugiero que algunos de nosotros sobre todo aquellos que tienden más hacia la hacia la memoria sigamos trabajando sobre esta línea creo que ya es manifiesto que esto no significa un conservadorismo sino es un conservacionismo y que además por el la manera como la gente interpreta las cosas es que es importante usar sus propias convenciones una actitud de estas no está necesariamente reñida con la arquitectura que podemos llamar de punta porque pueden hacerse síntesis interesantes de estas dos influencias y creo que es más imaginativo tratar de encontrar estas grandes síntesis bueno creo que aquí llego discúlpenme me siento un poco mal y aunque traigan unas transparencias prefiero dejarlo para sin transparencias pasamos eso pasamos eso así Gracias. Tratar de clasificar la arquitectura de nuestro medio. El análisis está basado en esta gráfica, junto con otra, que ya he expuesto en algunas ocasiones. Trata de ver el desarrollo de la arquitectura, en este caso desde el siglo XVII. A la fecha, y tomando en consideración las formas distintas de proyectación que el individuo hace y sus resultados electrónicos. Estas formas de proyectación que van de la pragmática, icónica, analógica, canónica, lógica e iconológica, crecen en complejidad. La pragmática es una respuesta natural e inmediata al medio ambiente. La icónica significa que una forma arquitectónica se practica, se adopta y se toma ya como un ícono. Y la analógica es una especie de extrapolación de ella para crear ya estilos más diversificados. La canónica es la adopción de estilos, en cualquiera de sus formas. O es la acción que siempre se hace sobre la base de un canon ya establecido. La lógica es cuando se siguen procesos racionales metodológicos, y alguna vez son externos, que pueden significar desde una metodología racional hasta el uso de un computador. Y la iconológica es el análisis de los íconos sociales, pero tratados de una manera sistemática y racional. La gráfica crece en complejidad porque así va creciendo la historia arquitectónica. La parte inferior es lo referente a la arquitectura vernácula, la parte superior a la arquitectura de estilo. Y su conclusión es, seguimos, es tratar de llegar a una búsqueda de una arquitectura de identidad, con todo lo que esto significa. Es así que, en mi concepto, aunque todas las formas existentes son válidas, de alguna manera o de otra, todos tendremos a una búsqueda de una arquitectura propia, nuestra. Creo que nadie aceptaría que su arquitectura es una importación, y que lo hace tomando en consideración la influencia o el desarrollo extranjero, exótico, sin hacer una referencia a nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia forma de ser. Sobre esa base, hay una selección ahí de fotos que... La llamé a la selección porque la experiencia arquitectónica mía ha sido más amplia, pero también ha sido incluida por el... Y si bien nos ha tocado vivir distintas épocas, con distintos juicios y perjuicios, se va poco a poco estableciendo una línea, una directriz que puede ser quizá la más auténtica. Y creo que los elementos importantes pueden estar desde un principio, por ahí, inscritos, pero algunas veces, por la influencia externa, pueden ser abandonados y luego retomados para nuevas experiencias. Entonces, no los entretengo mucho, van a ser transparencias rápidamente pasadas. Es una primera obra mía, es la foto muy mala, que es foto de otra foto. Y fue una primera experiencia siendo estudiante todavía de arquitectura. En el interior de esto, estas son de 1961, así que ya hace tiempo. Seguimos. El planteamiento es uso de materiales de lugar. Les digo, siendo la primera obra, creo que ahorita estaría perfectamente de acuerdo con el modo de pensar. Una segunda obra que hicimos en un grupo que llamamos Lambda. Son proyectos, no los voy a explicar porque no viene al caso, pero son lenguajes arquitectónicos que siguen más o menos una misma idea, aunque pueda haber variantes formales. Seguimos. Seguimos. Son ciertos experimentos arquitectónicos, son problemas muy particulares, pero se va viendo una cierta característica que se comunica de proyecto a proyecto. El elemento central, el elemento cenital, es una constante también en la arquitectura que he realizado. Algunos enfatizados por luz, otra vez por sus alturas, etcétera. El elemento piramidal es también uno que aparece constantemente, sin ninguna referencia extraña, es simplemente una forma que he utilizado. Esas constantes manejos de centralización, espacios centrales, y espacios centrífugos y espacios centrípetos son fáciles de observar. Y como les digo, algunas veces se hace más complejo el esquema, pero sigue prevaleciendo. Esta es una época sumamente formalista, muy simplificado el esquema, pero de todas maneras fueron experiencias que valían una pena. Esto debe ser de 1970, por ahí. Aquí había una cierta influencia de la escritura burguesa, pero tratando de mantener los esquemas anteriores. También sigue un esquema de centralización, un esquema en forma de L, todos los espacios van a un espacio exterior, todas las áreas que llevan instalaciones son perimetrales, y ese fue el manejo de ese esquema. Hay una forma muy económica de manejar. Prácticamente no hay materiales altamentales, todo depende solamente de los volúmenes. Fue una inquietud de esa época y así se maneja. Este es un esquema semejante, pero en lugar de un punto focal, son dos puntos locales. Ahí se ve la planta, el manejo, y hay muchas de las ideas anteriores, pero hay un nuevo esquema. Este es de 1975 aproximadamente, 74. Sí. y es otro proyecto un auditorio seguimos una capilla también de 1175 65 65 mi casa aquí no 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 en estas últimas horas empieza a delinearse una búsqueda que creo que todavía no concluido seguimos 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 aquí no 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 encontramos aquí no aquí no aquí no hay aquí no aquí no aquí no aquí no Gracias. 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 Bueno, tengo años de practicar esto, pero es tratar de conectar opiniones de arquitectos que han venido aquí a la ciudad y que han dado sus puntos de vista sobre la arquitectura y me he dado cuenta de que arquitectos que provienen, no sé, de Grecia, pueden venir de otros estados de México o pueden venir de Japón o lo que sea, en general manejamos los mismos temas y creo que los tratamos de maneras muy semejantes. Por ejemplo, José Martínez Lapeña, que vino al simposium internacional de arquitectura de la Universidad de Nuevo León, habla de lo siguiente, dice, creo que la arquitectura en estos momentos valora la subjetividad en el sentido de que aún reconociendo que la arquitectura es plural, no hay arquitectura única, sino que hay muchas arquitecturas en función de intereses de arquitectos que las lanzan. Richie Miyake, también habiendo venido aquí a la ciudad, al 45 de la Universidad de 1991, se opone a lo moderno si se propone destruir las construcciones tradicionales, dice, parece ser que en todo el mundo se quiere retomar los valores tradicionales de la arquitectura para integrarlos a la modernidad, es lo que se denomina postmodernidad. Él entiende esto así, pero lo importante es que dice, parece ser que en todo el mundo se quiere retomar los valores tradicionales. Ricardo Reguarreta, en alguna plática que veo aquí en la ciudad, habla de que la arquitectura necesita retomar la educación humanística, porque lo que hace el arquitecto es esencialmente un servicio social. Se refiere nuevamente a que es importante, de alguna manera, la consideración del ser humano, este humanismo creo que es uno de los signos de la arquitectura de este fin de siglo. Elia Zengelis, de Grecia, vino en el 97 al Tecnológico de Monterrey, a un simposio, y habla acerca de que la globalización absorbe las diferencias y que trata de proteger, y ya hay que proteger la identidad, y este debe ser uno de los objetivos de los arquitectos. Teórico González de Raón, habla acerca de una especial forma de nacionalismo, dice, y yo pretendo que no sea literal esa mexicanidad, que sea algo difícil de discernir, como la proporción, la masividad, que no venga de un elemento literal, sino que surja por el consiento, pone de ejemplo a Tamayo, la pintura del Pino Tamayo, que no fue una pintura aceptada en su tiempo porque no era, iba en contra de la ideología pictórica de Rivera y Siqueiros, porque ellos decían, insistían en que la pintura debería ser con temática nacional. Y ahora, con el pasar del tiempo, se ve que la propuesta de Tamayo, al ser de todas maneras abstracta, incluía en gran medida la temática nacional. Esta especie de síntesis entre lo moderno, lo abstracto y lo temático nacional, creo que es una de las fórmulas que la misma arquitectura debe seguir. Y así existen muchas propuestas que van todas a lo mismo. Sara Topelson, que es presidenta de la UIA, habla acerca de la regionalización. Dice, la arquitectura no puede ser un objeto aislado de la cultura, de cada pueblo, al contrario, debe inscribirse en la cultura, la tecnología, la tradición y en la economía de cada localidad. Existen dos puntos que deben unir a la arquitectura del presente y futuro, la cultura local y el diseño ecológico sustentable. Creo que en lo fundamental coincidimos. El problema ahora son las soluciones arquitectónicas. Afortunadamente, en todo el país se está dando una corriente muy fuerte para esta arquitectura nacional. Pero yo prefiero que nosotros, en nuestro medio, hagamos una búsqueda de una arquitectura regional. Regionalizar quiere decir tomar nuestra cultura con todas sus contradicciones y complejidades, con todas sus influencias, con toda su manera de ser, y no atenernos solamente a una visión unívoca, unidimensional de esa cultura. Tomarla con toda su riqueza y actuar en consecuencia. El mismo medio ambiente nos dirá qué es lo que debemos hacer en cada lugar que la tenemos. Se presenta ahorita el caso de una renovación urbana, de una recuperación de la parte histórica de la ciudad. Creo que todos debemos estar muy atentos para que esto, y en lo que podamos nosotros contribuir a ese rescate, lo hagamos. No se trata de regenerar las cosas. Se trata de dejar, de preservar lo preservable, y en todo caso, de lo nuevo, hacerlo tomando en consideración lo pasado, pero al mismo tiempo incluyendo los nuevos lineamientos que la arquitectura nos ofrece. No se trata de hacer nada más una arquitectura de lo que fue, sino una arquitectura de lo que puede ser. Por último, ojalá nosotros, los arquitectos, nos preocupemos más por nuestras propias cosas, hagamos ensayos, intentos de crear una arquitectura legítima, auténtica. Dejemos de pensar solamente en lo que no nos corresponde. Hagamos una búsqueda intensa y honesta de nuestras propias cosas. Nuestra ciudad se pierde poco a poco y se pierde incluso por nuestras propias negligencias. No dejemos el trabajo en manos de unas cuantas personas. No dejemos el trabajo solamente en manos de nuestras autoridades. Creo que es una responsabilidad de todos esta contribución. Anoche escribí unas pequeñas letras que quisiera leerse. Desde joven te declaré mi amor, ciudad mía, amé tus calles ardientes de sol, sin nadie al mediodía y su horizonte abierto a tus verdores. Las nieves de la tarde, el pulpo señor del carrito rojo y blanco, y el pan y las charlas de las tempranas noches, el viento limpio y tibio en la banqueta del verano, un silbato afortunadamente distante de tus infiernos materiales, una luna redonda y temible de cuentos inventados, las historias del campo, de los pueblos, de la ciudad, de sus casas y edificios sin vanidades, ciudad pequeña, mía y yo de ella. La amé, aún sin poseerla, y me quedé allí, en su centro, en sus calles, que me llevaban a los lugares de ensueño y a portones misteriosos que ahora me hacen nostalgia. ¿Qué ha sucedido, bella rubia indefensa? ¿Por qué te dejamos en manos de los que nunca te han amado? Perdona nuestras ofensas a tu cálido ser. ¿Dónde quedó tu sol, tus altos muros, tus sonidos a campana? ¿Dónde tu olor a pan vivo? ¿Dónde tus rincones, de roperos, de recuerdos y sillas con él, me dueles en el alma? ¿Eres tú todavía? ¿A quién hablo ahora, a ti o a tu recuerdo? ¿Por qué veo tu rostro sucio? No he podido saberlo, por miedo a que ya no existas, y porque yo también te herí en tu alma y en tu cuerpo. Perdona mi debilidad y que ahora urde en tus restos, pero me dejé engañar y ahora quiero encontrarme en ti, en tu frío vientre. ¿Puedo hacer algo todavía, ciudad mía? ¿Dónde está tu sol? Bien, seguramente que habrá por ahí algunas preguntas que hacer al arquitecto Roberto Chapa, para conducir esta parte de preguntas y de debate vamos a solicitar al arquitecto Álvaro Chapa que actúe como moderador y que nos haga primeramente una reflexión personal sobre lo que escuchamos esta noche. Qué bueno estar contigo Roberto, qué bueno estar con todos los aquí presentes y qué alegría estar todos con un objetivo que es la arquitectura, como la academia lo pretende. Quiero empezar a leer algo para no traicionarme. Quiero leer un somero perfil del hombre, de sus ideas y de sus obras. Hablo del arquitecto Roberto Chaparraza. Primero, toda persona que vive de manera sana y sencillamente normal en este mundo, debe de pensar. Luego, expresar de manera evidente sus ideas a través de un lenguaje verbal o gráfico, como lo hacemos en la arquitectura, y como nos lo ha mostrado Roberto en esta noche. Y por último, debemos presentar principios, conceptos y maneras de percibir la problemática de nuestro salario potencial, a través de la obra arquitectónica específica que refleje nuestra personal visión de la realidad que nos circunda, es decir, de las circunstancias urbanas existentes, como esta noche Roberto nos va a presentar. Quienes no conozcan a Roberto, como hemos tenido la oportunidad de conocerlos algunos de los que estamos aquí, entre los cuales yo me encuentro, Roberto siempre ha sido una persona muy inquieta, que busca, que cuestiona, que investiga todo lo que tiene relación en su bien amada profesión de la arquitectura. Lo hemos escuchado y creo que esto que se me ocurrió sin haber escuchado la plática, coincide totalmente y me da mucho gusto porque creo que así es Roberto. Tú tienes en la profesión de la arquitectura una bien amada a la que le eres bien fiel y me da mucho gusto. Recuerdo, y aquí me permito hacer un poco de reflexión, cómo el estudiante de Roberto traía con frecuencia, mucho más frecuente de lo que uno se imagina, un libro siempre bajo el brazo, o cuando menos, una libreta de hojas cuadriculadas. ¿Te acuerdas, Roberto? En estas hojas apuntabas las ideas que te asaltaban, que podías ser en cualquier lugar. La inspiración no está en un lugar específico, está en el diario vivir. Y tú vives intensamente, y vives para la arquitectura. Y esto es muy bueno. Casi siempre referías el proyecto, el turno, tu vida se desarrollaba junto con tus ideas, tus pensamientos y tus conceptos. Todo esto alrededor de la arquitectura. Para esto quiero también decir que el recuerdo de Roberto entusiasmado con la arquitectura nos contagiaba. Creo que aún lo sigues haciendo y eso es muy bueno. Recuerdo cuando hiciste en aquellos años mozos de estudiante un convento franciscano y eso los llevó a unirse a ti y a todos los demás de tu generación para ir a Matehuala, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, porque querían ver realmente conventos, no casi conventos como los que posiblemente encontraban en Monterrey. E hicieron ese viaje un fin de semana para no cortar sus clases. Se lanzaron al viaje. ¿Cómo? Pues, intempestivamente, como muchas veces hacíamos las cosas. Hasta nuestro tiempo libre de recreación, muchas veces lo utilizábamos para hacer arquitectura. ¿Recuerdas cuando vimos aquella película francesa Mononcle de Jacques Tati? No sé si ustedes lo recuerden, pero quienes tuvimos la oportunidad de ver esta extraordinaria parodia de la arquitectura moderna, nos dimos un agasajo de lo que era realmente, de lo que debía ser una arquitectura humana. ¿Recuerda cuando leíamos el Manantial, donde Howard Rourke era el héroe que remitía, consciente o inconscientemente, a Frank Lloyd Wright? ¿Cómo disfrutábamos esos comentarios y cómo los podemos seguir disfrutando hoy en día? Siempre, Roberto, te nos mostraste como un arquitecto reflexivo, callado, introspectivo. Hace rato nos mostraste el primer proyecto que, en vida de tu señor padre, que recordamos con mucho cariño, don Juan, la Casa Redonda, esa casa que nos invitabas como amigos y como estudiantes contigo a ir a visitar y la recorríamos y subíamos y bajábamos y penetrábamos todos sus espacios que para ti significaban mucho y para nosotros también. Eras un estudiante en ciernes en donde pensabas, decías y hacías, que es lo más importante en la arquitectura. La Casa Redonda, donde se ve la búsqueda intensa de la integración entre lo racional y lo natural, entre lo orgánico y lo geométrico, tan presente en todos tus conceptos. ¿En quién te acordabas? ¿En Frank Lovray? ¿En Le Corbusier? ¿En esa dicotomía que todavía te sigue persiguiendo? Vitruvio, Palladio, Pitágoras y Frank Lovray. ¿Qué mejor manera de conocer la arquitectura que a través de las ideas de estas personas? El modernismo, la Bauhaus, Ron Chan, contagiando en lo más representativo hacia la universalidad. Sin olvidar la arquitectura mexicana, Villagran García, Don Augusto H. Álvarez, Don Mario Pani, entre muchos otros. Todo esto vino a dar un sentido a tu cátedra, a tus inquietudes de investigador y sobre todo a tu propia obra arquitectónica, digna por ser mexicana, por ser noresteña, ya que somos del norte. Roberto Chapa, maestro, investigador, arquitecto, pero sobre todo, gran amigo. Muchas gracias por tu obra. Yo quisiera, no alargarme, la plática es de Roberto y él es nuestro invitado. Yo quisiera preguntarle a Roberto, ¿qué es lo que opinas de el regionalismo donde las texturas, colores y formas pueden variar de un municipio a otro o de uno a un lugar a otro? ¿Qué opinas de la personalización de la arquitectura? ¿Qué opinas de la historia donde encontramos esa memoria que tú dices, la pérdida de la memoria? ¿Qué opinas del futuro en donde se hace la síntesis? La síntesis que está en el hoy porque el futuro lo estamos haciendo hoy. ¿Cómo es tu arquitectura? ¿Es legible? ¿Es variada? ¿Es personal? ¿Cómo la consideras que es? Bueno, mis padres nacieron en este estado, en uno de los pueblos del noreste. Creo que el primer Chapa, algún italiano por allí que vino en el siglo XVII, llega precisamente de Europa a este lugar. Ignoro la causa exacta, pero creo que Alonso León lo trajo para ver. Es una persona aparentemente culta, aparentemente hablaba varios idiomas, aparentemente muy sensible, pero que era una persona muy tímida. Él tenía mucho miedo de personajes que él llamaba los soilos. que se dedicaban solamente a criticar el trabajo. Y cuando él fue cronista de la época en tiempos de la colonia, nadie sabía quién había hecho aquellas crónicas, no cualquiera podía hacerlas, no cualquiera sabía leer y escribir después de que Alonso León había muerto. Y algunos historiadores de aquí, particularmente el maestro Israel Cavazos, descubre su personalidad. Lo hizo de manera anónima, así lo llama el cronista anónimo, y yo creo que algún gene de él se me coló por ahí porque llega a vivir a hacer algo, posteriormente se trata de Monterrey. Todos mis padres del apellido y todo lo demás son de la zona esta, tú lo llevas también. Me preguntas que cómo siento yo mi cultura, la siento en el alma, la siento en la sangre, la siento en los genes, la siento en todo. y ya lo único que tiene uno que hacer es simplemente actuar en consecuencia, estar abierto a las ideas y todo lo demás, estudiar, informarse, pero dejar que el espiritual y que la conciencia emita sus respuestas. No se trata de una posición externa, una posición adoptada, es algo congénito y así es como siento yo las cosas. ¿Qué puedo decir? Amo mi lugar y trato de hacer una apetitura en consecuencia, igualmente amado. No sé si quieran algunos de los aquí presentes formular alguna pregunta a Roberto como nosotros lo hemos hecho. Yo siento que toco un punto muy interesante en el que se refería al regionalismo. Es cierto que la arquitectura cambia de municipio a municipio con formas, colores, texturas, todo. Para hablar más o menos sobre un pronóstico de cuál sería la arquitectura norestense, ¿cuál sería ese pronóstico para la creación arquitectónica aquí de Monterrey, siendo que es tan heterogéneo la variada? Sí, tienes mucha razón. Ernesto, ¿cuál sería un pronóstico? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender perfectamente nuestra forma de ser y creo que la heterogeneidad cultural es una de sus claves. No podemos atenerlo solamente a uno solo de sus dimensiones culturales, sino que tenemos que hacerlo según el problema arquitectónico que se nos presente. si estamos trabajando en barrio antiguo pues claramente las influencias de la arquitectura llamada el CIDAR, la arquitectura del siglo XIX pues son patentes, pero si trabajamos en la Alameda va a ver otro contexto. Estamos hablando de contextos en el sentido del entorno. Yo creo que la cultura va más allá del entorno y la cultura, la presión de la cultura abarca todo lo que se puede llamar zona cultural. Todo lo demás es pues es un ajuste ya imaginativo del arquitecto según sean las condiciones en las que se le presente su arquitectura. Nosotros actualmente estamos haciendo un ensayo para arquitectónico, lo estamos iniciando escolarmente para ver la parte contigua a barrio antiguo qué es lo que puede suceder ahí. No tiene una una directriz estilística como la de barrio antiguo a pesar de que es una zona muy próxima sino que tiene sus propias características. Hay algunos elementos históricos existentes por ahí pero no no es el común denominador de la zona. Sin embargo creo que tenemos memoria de lo que esta fue y de lo que pudo haber sido porque es realmente una zona tan vieja como la ciudad y de algún modo debe de manifestarse de hacerse presente esas condiciones. Pero por otra parte tenemos que adoptar los nuevos lineamientos de la arquitectura contemporánea. Ahí está el juego imaginativo no es una repetición de cosas no es tampoco la adopción de un lenguaje extraño extravagante sino se trata de una una imaginación realmente fructífera donde tomando en cuenta la memoria y el recuerdo sea capaz de hacer una propuesta nueva. ¿Cuál es esa respuesta? Pues nos toca a nosotros como arquitectos saberla dar. Yo creo que la propuesta regionalista es de un gran futuro yo creo que todo el siglo XXI así como va a estar caracterizado por la tendencia a la globalización creo que todas las culturas van a tener que hacerse un repliegue para preservar sus características propias. Esto no es nuevo en el mercado como un europeo en un principio se tuvo miedo de que el intercambio económico y comercial fuera hacer daño a las culturas unas culturas muy arraigadas de los países europeos a pesar de que son muy próximos son culturas bastante distintas entre sí y se ha dicho que lejos de hacer una homogenización o una confusión cultural ha preservado más fuertemente la idiosincrasia y las particularidades culturales de cada zona en cada lugar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo más bien quería hacer un comentario Roberto dentro de las cuestiones que manejaste esta noche hay algunos puntos que me parecen particularmente importantes tú hablaste de alguna manera de un fin del nacionalismo a lo que yo más bien te debería decir que es un debilitamiento del nacionalismo porque pues sería demasiado osado pensar que un movimiento que ha dominado el pensamiento mundial durante 200 años puede desaparecer así de para otro ¿no? Sin embargo dentro de este debilitamiento del nacionalismo que creo que es bastante fuerte aparecen dos opciones a mi a mi juicio o de las lecturas que yo practico que me parece me parecería interesante conocer tu punto de vista sobre ellos por una parte esta óptica un poco de economistas en donde hablan de que ante este mundo global lo que surge es lo local y ellos van a lo local y no a lo regional que creo que es importante marcar esta diferencia entre lo local y lo regional porque estos economistas dicen que en un momento dado las culturas locales son las que toman la predominancia en la medida en que por ejemplo a nivel económico pues Monterrey podría estar compitiendo con Saltillo y esta óptica de competitividad entre Monterrey y Saltillo hace que lo que importa sea la cultura de Monterrey contra la cultura de Saltillo aunque formamos parte de una misma región entonces en este sentido bueno hay esta oposición de lo global a lo local haciendo un poco la abstracción de lo regional pero por otra parte hay otro otro grupo de pensadores de los que ya no estaríamos tanto hablando de economistas sino más bien de filósofos y sociólogos historiadores que hablan de que finalmente en este mundo nuevo que están frente a nosotros independientemente de la globalización lo que está dominando es la información y que ante la gran cantidad de información lo que estamos viendo surgir es lo que se le ha llamado un regreso del sujeto es decir un sujeto que toma decisiones personales y que precisamente por tener más información sus decisiones personales son mucho más complejas y que de alguna manera esto es lo que produce esta gran diversificación en los fenómenos culturales mi pregunta primero sería bueno tú cómo verías estos dos movimientos esta dialéctica que se pueda dar entre un mundo dominado por la oposición globalidad localidad un mundo dominado por la multiplicidad de la información y sobre todo ver qué arquitectura nos puede dar esto sí efectivamente el concepto región es ambivo en el sentido de que adopta distintos niveles espaciales se puede hablar de una región económica hablando por ejemplo de Centroamérica Norteamérica como fue el caso del Tratado Libre de Comercio se puede hablar de regiones geográficas basados en sus condiciones climacológicas en fin pero también se puede hablar de regiones hablando de municipios de un lugar o regiones hablando en el nivel urbano de zonas o distritos de la ciudad entonces sí habría que especificar en qué nivel regional se está entendiendo esto yo creo que es un nivel regional cultural no económico no geográfico etcétera sino es el nivel donde ciertos elementos culturales son compartidos ahí puede ser que el concepto de localidad porque si hay que localizar de alguna manera la situación de diseño pues sea lo primordial por eso en cierto sentido se puede localizar un problema dentro del marco urbano pero también habría que regionalizarlo en el sentido de que el marco urbano pertenece a una a un contexto cultural más amplio el término contexto puede ser en este caso asociado con el término de regionalización por supuesto hay muchas intencionalidades que pueden surgir a partir de este principio pero lo importante es tratar de hacer que los valores locales los valores iniciales los valores nativos o prístinos de un lugar prevalezcan sobre valores extraños o que nada tienen que ver necesariamente con el sitio en cuanto a la informática pues efectivamente la información la informática ha avanzado mucho y por ende usándola como vehículo para la información pues se puede decir que tenemos al alcance una gran cantidad de información que antes no teníamos el problema aquí creo que está basado justamente en que el conocimiento humano ha avanzado tanto pero no se ha universalizado lo que ha surgido son conocimientos más profundos sobre partes más fragmentadas de la realidad yo siento que el conocimiento va avanzando hacia una un detalle una fragmentación cada vez más intensa de la realidad y lo que puede hacer en este caso la informática es servir de aglutinante justamente esta fragmentación afortunadamente ha surgido este desarrollo conjuntamente con el avance de otras ciencias y creo que es importante para poder mantener por lo menos un contacto con otras áreas que de otro modo no conoceríamos jamás pero de que el conocimiento avanza hacia una especialidad cada vez mayor creo que es evidente un ejemplo las carreras universitarias cuando nos iniciamos nuestra profesión eran unas cuantas ahora no sé que número sea pero han aumentado muchísimo porque cada área se ha ido tornando una especie de sistema aislado de otras áreas hasta el punto de hacerlas ser necesario educar gente especializada en esas áreas entonces ¿dónde va a quedar una concepción más general más universal de la realidad? y esto creo que en gran medida este papel lo tienen que poner en gran medida los artistas los arquitectos los literatos y y algunas otras zonas de la cultura como pueden ser las religiones pero el conocimiento positivo yo siento que cada vez es más más fragmentado ¿alguna otra pregunta? ¿sí? si al respecto tomando en cuenta lo que usted decía que nosotros debíamos de quedarnos con algo de la cultura nacional ¿verdad? pues es muy bueno pero también vemos como se toma en cuenta lo mejor del mundo la tecnología todo aquello ¿verdad? este podríamos tomar en cuenta para los nuevos planes que están haciendo pues para desarrollo urbano y todas estas cosas como el arquitecto Armando Flores este digamos tomar en cuenta la la vialidad que se maneja en todos los estados de norte de los Estados Unidos ¿verdad? o sea de todos los Estados Unidos de ponerle números a las avenidas por ejemplo en donde básicamente se pueden identificar más rápido ahora que tenemos el sistema de las computadoras inclusive yo una vez hablaba con Gerardo Garzazada que pues él proponiendo algunas cosas sobre esto del desarrollo urbano bueno pues sería bueno tomar en cuenta esos conceptos aunque vengan de países externos ¿no? además de que ya allá inclusive están utilizando sistemas de navegación para los automóviles para que no se pierdan no cuestan nada digo están muy económicos y son vía satélite aquí hay muchas calles Fidel Velázquez o Juárez o sea deberían tomarse en cuenta esto por los arquitectos también sí por supuesto esto es es obvio no podemos estar cerrados a los avances de la tecnología lo que debo ser en todo caso es una una interpretación una reinterpretación de esas esas posibilidades que nos ofrece el avance científico y tecnológico y no tomarlas de manera indiscriminada pues de hecho nunca nunca se ha realizado así tiene que sufrir un proceso de adaptación o de selección según sea nuestras cuentas si puede ser un plan a largo plazo ¿verdad? pero que se empiece alguna vez yo quisiera recordar algo que me que me vino a la mente cuando estaba Roberto dándonos su plática el ejemplo del barco Titanic como creemos nosotros que las cosas realmente grandotas son lo más importante cuando lo importante es lo grandioso no lo grandote porque lo grandote como el Titanic era insumergible y yo lo podía sumergir pues ahí está abajo del mar ¿por qué no pensar que viajamos en un mismo barco que tenemos una carga bastante complicada que se ha desatado que si la dejamos en un solo compartimento todos los vaivienes económicos políticos sociales y etcétera etcétera nos pueden romper el barco ¿por qué no pensar en la compartimentalización o las cargas amargadas que eviten chocar en grandes áreas para que se solucionen los problemas conforme a la aspectos heterogéneos de áreas mucho más concretas si nosotros nos abrimos la escala del hombre puede acabar yo creo que esto es parte de lo que estamos viendo actualmente no todas las soluciones necesariamente globalizadas son soluciones ideales habría que buscar la escala del hombre es una opinión ¿alguna otra pregunta que quieran estrenar por favor? ¿sí? 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 son varias preguntas un comentario un poco extenso primero que nada me da gusto saludarlo a arquitecto crítica que no es la primera pregunta es yo me acuerdo cuando fui alumno que por cierto lo recordamos como un buen excelente no solamente un buen un excelente maestro es el preámbulo pero sin embargo no solamente yo sino los compañeros de mi generación teníamos ubicado a Roberto Chapa como como un arquitecto digamos posmoderno yo me recuerdo también cuando tuve contacto con la obra de Roberto Chapa pues que definitivamente así lo clasificamos nos hablaba de 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 etc fuera del del estilo de de la arquitectura gracias a las transparencias que vimos hay una cierta cronología o sí cronología en cuanto a la arquitectura de la ciudad en el caso de de Roberto Chapa yo siento que que no es peligroso es pues llamamos lo quisiera llamar el revivalismo por llamarle de alguna forma porque a pesar de que no como lo del todo con el estilo es intrascendente eso es algo bien logrado es una arquitectura muy bien lograda muy bien trabajada muy analizada sin embargo en otros casos que no ser Roberto Chapa pues sería algo peligroso aceptar el pluralismo y nada más que eso vaya bien a lo siguiente cuando estaba Roberto Chapa diciendo que la plática era un poco espesa y estuvo que ir a sentar pues la verdad no era nada más espesa para el expositor sino para el público también y una de las cosas que tal vez mal entendí o lo que yo entendí fue que ese pluralismo lo teníamos que aceptar o simplemente digerir y dar respuesta como mejor creyéramos creo que es peligroso en el caso de Monterrey porque yo la clasificaría como una ciudad de arquitectura sin arquitectos no tanto porque haya autoconstrucción o porque las obras se hagan sin arquitectos sino que tal vez no estamos del todo preparados para ese regionalismo del que tanto se habló yo pertenezco a una generación de arquitectos pues tal vez con un cierto temor al que hacer al que hacer en las obras que nos encargan me decía el arquitecto Padilla en la sesión anterior que no podríamos estar solamente en la defensiva o atacando pero no no es no es eso lo que me inquieta sino el hecho de que hay tanto tanto en la ciudad que tomamos o que podríamos tomar que los arquitectos jóvenes pues tenemos esas dudas ¿no? entonces pues la primera pregunta es si el arquitecto Chapa se considera postmoderno si no y por qué y la otra pregunta sería si ese pluralismo como Edipo aceptó su pronóstico vaya no importaba el pronóstico sino lo que pasara ¿no? lo mismo sería es solo aceptarlo o es tener otra postura digamos de lucha contra contra eso que viene gracias bueno no sé si me expliqué o revolví a todo si no te puedo este efectivamente tienes buena memoria si este si fui llamado yo mismo no me llamé pero creí estar dentro de esa corriente llamada postmodernismo pero siempre tuve la precaución también de aclarar que entendía yo por eso postmodernismo fue un término acuñado por Charles Jenks pero tú mismo mencionaste Robert Venturi como una una de las personas de las que yo de alguna vez puse en contacto él no habló de postmodernismo él hablaba de una arquitectura de complejidad y contradicción lo cual yo acepté lo pluramente porque eso es lo que me manifestaba a mí en medio en que vivía y es lo que yo veía en la arquitectura que vivía a realizar los viejos lineamientos de la arquitectura moderna pues obviamente eran exagerados e inaplicables y además se veía que los resultantes finales no habían sucedido jamás la arquitectura postmoderna surgió después de todas estas premisas pero fue Robert Venturi el que abrió los ojos hacia una arquitectura popular una arquitectura realizada sin arquitectos pero que de alguna manera son significativas para la gente del lugar no actuó solo yo de hecho ya había conocido la obra de los etnólogos y antropólogos de ese tiempo de Franz Boas de David Strauss y y más más adelante lo que algunos hicieron con respecto en investigaciones sobre la arquitectura y vivienda como puede ser Rapoport Goldfinger y otros más entonces para mí era muy evidente que lo que Robert Venturi había dicho era cierto porque además yo lo veía de manera muy práctica como te digo en el ambiente y de hecho mi primera arquitectura fue inspirada por esa obra yo la llamé primer antimodernismo porque así lo sentía postmoderno bueno el postmoderno luego surgió como ya una interpretación muy especial pero creo que lo que Venturi dijo sigue siendo válido es decir los arquitectos y por ahí lo dijo también Pedro Gonzalo de León postmodernos nos abrieron los ojos hacia el pasado nos hicieron recuperar los valores que el modernismo trató de desechar totalmente pero desgraciadamente dice Teodoro Gonzalo de León cayeron en una parodia de la historia ¿por qué? porque adoptaron actitudes antisolemnes actitudes frívolas por respecto a ella y trataron incluso de hacer broma de lo que era la influencia de la historia en los nuevos propuestos arquitectónicos yo por supuesto no creo en eso soy postmodernista en el sentido de que creo que hubo en posiciones más avanzadas que la que el modernismo nos ofreció a nosotros como arquitectos y bajo los cuales somos educados y creo que de algún modo los estilos y la arquitectura de punta están considerando todo esto están considerando se puede hablar de high-tech se puede hablar de constructivismo etcétera y estamos hablando de ciertos rebasamientos ya de la arquitectura moderna yo entiendo todo esto el high-tech si tiene digamos una dimensión semántica pero el constructivismo es más bien una especie de sintáctica de la solución arquitectónica y por lo tanto puede ser adoptado como una forma de dar orden digamos a una a una solución arquitectónica sigo siendo postmodernismo en ese sentido me interesa mucho la búsqueda y la identificación no una búsqueda así fría y descomprometida sino responsable y sentida de lo que es el ambiente y tratar de entenderlo lo mejor posible esto no se puede hablar no se puede generalizar yo creo que depende de la situación de diseño que cada quien aborde y como sientas tú realmente la solución no podemos tomar lenguajes extraños ni siquiera en los medios nacionales y nada más traer una serie de clichés y soluciones ya características porque eso también está sucediendo es el camino sencillo no, yo creo que nos urge explorar nuestras propias realidades afortunadamente hay algunos estudios ya sobre la arquitectura nuestra pero si no salgamos a pasear por las calles y veamos las cosas como fueron y como quedaron y a partir de eso tratemos de crearnos una pues un compromiso de que podemos hacer para mejorarlo que podemos hacer para hacer una ciudad nueva siendo una ciudad con historia esa fue la primera no se la segunda es con referencia a la segunda muchas gracias por la respuesta la segunda es con referencia a la actitud que debemos de tomar tal vez no lo expliqué muy bien se me viene a la cabeza numerosas personas que al hablarte de de su casa parece que están hablando de una casa de Hansel y Grete o sea que hablan de cosas coloniales con revueltas con molduras de McAllen y Texas y y eso es eso es lo que yo siento que es algo peligroso porque es ese pluralismo que tenemos de muchas influencias y que pues a lo mejor el común de la gente lo ve como algo bueno un caso extremo sería realmente el rey del cabrito o sea es una una aberración completa y bueno es por nombrar alguno pero bueno disculpame y hay miles y miles de casas que pues que están así o sea que están que no pertenecen a ni a Monterrey ni a Nuevo León ni a ni a ni siquiera a México estoy totalmente de acuerdo pero no sucede solamente cuando hay una influencia estilística determinada sucede en cualquier situación tú puedes hacerlo con los elementos más novedosos del mercado y de las revistas extranjeras y hacer una pésima solución es decir depende de la calidad del proyecto yo lo vería más bien sobre ese ese ángulo la casa de casa de Igrete indudablemente es también parte de nuestra fisionomía cultural es decir no podemos decir que las mil o dos mil o cinco mil o diez mil familias no sé cuántas sean estén equivocadas y que nosotros somos los que tenemos la razón de alguna manera la historia habría que estudiar desde el punto de vista sociológico por qué han ocurrido esas cosas qué es lo que tenemos por ahí que es aceptado por tanta gente y lo acepta como una convención de su propia forma de ser no crees tú que así como en el caso del Rey del Cabrito o de otras soluciones mal hechas se pueden hacer soluciones bien hechas basadas en esas condiciones culturales que después de todo son parte de la heterogeneidad tiene razón en el sentido que las cosas se pueden malinterpretar pero creo que esto es no es exclusivo de esa situación es exclusivo de la que quieras en cuanto problema de diseño es más bien nuestra imaginación la que tiene que resolver de manera correcta el proyecto yo francamente pienso que no lo hemos hecho más que de manera exterior hemos aceptado y rechazado cosas que están por ahí y que olímpicamente decimos esto sirve y esto no sirve pero nunca hemos hecho estudios serios y profundos de ello acordémonos que este historicismo o esta influencia extranjera no es nueva nuestra arquitectura local pues está muy marcada ¿verdad? pero aún así es mestiza y nosotros tenemos varios mestizajes históricos y arquitectura que ahorita valoramos mucho que fue hecha en tiempos a inicios de siglo pues fue hecha por extranjeros y traída aquí y sin embargo la consideramos como arquitectura valiosa yo creo que aquí más bien lo que sucede es que es arquitectura valiosa porque es buena no por el estilo sino porque es buena arquitectura entonces podríamos hablar aquí de dos niveles distintos fusión y confusión fusión significa traer y y organizar ordenar elementos disímiles entre sí de una manera adecuada confusión es cuando no no alcanzas a entender el orden que debe haberlo eso es diseño diseño es ordenar diseño es organizar diseño es configurar diseño es traer una serie de elementos disímiles y darles una una fisonomía una forma nueva vamos lo que se deriva de todo esto y te concedo de veras toda la razón es que debemos ser sumamente responsables en las cosas que hacemos y nosotros como profesionistas de esto tener mucho cuidado al seleccionar y al buscar dentro de la cultura de nuestra ciudad lo que consideramos bueno no hacer actuar nuestro prejuicio nuestra forma de ser personal sobre la forma de ser de los demás el arquitecto y la arquitectura es una actividad de servicio a la gente no estamos hablando del hombre el hombre X la gente que habita nuestros lugares y tenemos que hacer las cosas que sean significativas para esa gente ¿cómo hacerlo? pues es nuevamente asunto de imaginación no hay soluciones prehechas y debemos de darle la libertad a la gente para que se exprese en el diseño urbano en el diseño de una de una estructura urbana tienen que adoptarse de niveles distintos porque la la gente actúa sobre la base de cierta homogeneidad en ciertos comportamientos que pertenecen al grupo en total y luego una heterogeneidad en cuanto ya el grupo social en cuestión y este requiere de una gran libertad para expresar es importante a mí me gustaría también acotar lo siguiente cuando se habla de personalización considerar que es cuando el elemento arquitectónico tiene su propia forma que lo hace ser él y no un recuerdo de otro es uno de los apuntes que se me ocurrió poner mientras estaba escuchando la palabra creo que esto es muy importante para volver a encontrar nuestra propia identidad ¿alguna otra pregunta? queriendo encontrarme una acortes siento que al paso del tiempo esta sociedad en Monterrey a la que pertenezco orgullosamente hemos sido cómplices de un arquitecturicidio al paso del tiempo hemos ido borrando la historia de los edificios y me quiero referenciar a un comentario que hizo ahorita de un estudio que están haciendo en un centro de barrio antiguo porque está queriendo predecir el futuro de las zonas alemanas entendí bien siento primero que hemos tenido un invento de barrio antiguo porque lo único que creo que queda es la traza de las calles y que siento que la mejor manera de darnos cuenta que no se acepta el barrio antiguo es que no lo visita la gente de la edad que pudiera encontrar en esas calles la nostalgia ha sido comercialmente y lo entiendo desde el punto de vista turístico un invento se ha traído el festival cerroantino también para emular las calles aquí no más son dos cuadras y quiero pensar con lo que comentó si pudiera ese estudio también lo que personal me interesa yo soy del centro de la ciudad hay una sí y encuentro sí en lo personal mucha que hemos borrado mucho la memoria de ahí y ejercicios como lo que forma parte de aquí el museo también puedo decir emulación de San Antonio yo temo por un regio Disney o un Hollywood para el Far West pura fachada de alguna manera no sé si estoy dentro del contexto sí bueno en barrio antiguo artificialmente se le dio las características que se creían eran originales del lugar por supuesto de manera artificial no se puede hacer vivir un organismo urbano y nadie se va a ir a meter ahí a esos dos cuadros que tú dices para contemplar o hacerse nostálgico no yo creo que el estudio debe ser en todo caso más profundo qué es lo que puede interesar a la gente realmente ir a a su centro urbano por qué se ha abandonado es otra pregunta que hay que hacer por qué se ha alejado de la ciudad por qué ha sido sustituido por otro tipo de funciones decadentes por qué hay tantas casas y vacías es decir qué es lo que ha sucedido yo creo que la solución no es fácil y tiene que de alguna manera no no voy a dar ahorita la respuesta porque no no hemos terminado ni siquiera ese estudio y además era un simple estudio pero yo creo que debe de plantearse desde un punto de vista global es decir la rentabilidad el interés de la gente por decir bueno yo vivo aquí pero mi interés es sumamente parcializado qué puedo hacer yo para para vivir mejor pero al mismo tiempo dar una mejor condición de vida también al lugar debe hacerse interesarlo por medio de no sé de alguna cuestión de índole económica esto implica una revisión de los sistemas de propiedad implica una revisión de los sistemas de rentabilidad y hacer una planificación adecuada para que el lugar realmente sea ocupado no de manera artificial sino una planificación como puede hacerse en cualquier otra situación entonces no se trata de crear artificialidad se trata de dar vida a algo que inexplicablemente o inexplicablemente la ha perdido pero que es ilógico que la primer parte el primer núcleo de la ciudad que debe ser el más costoso el más interesante esté abandonado yo quisiera recordarles que tenemos un límite en el tiempo y vamos a dar oportunidad a las dos últimas preguntas breves rápidas por favor precisamente bueno alguna vez sucedió el término y lo sigo entendiendo así pues era el estilo más aceptado por la burguesía la burguesía la alta burguesía de la ciudad a ese nivel socioeconómico al cual nos referíamos hace un poco hace un rato como un nivel que acepta ciertas formas como propias que son expresiones o estatus que las habita y que las presume como obras que los demás admiran y que tienden además a repetir porque indudablemente que el estilo que se da en las capas altas de un modo se va derivando también a las capas bajas y pueden encontrar elementos incluso en viviendas casi marginales de esos que se usan en las altas de la sociedad de la sociedad entonces el regiburgués es un poco eso es adoptar estilos pero creo que se le da un tratamiento especial es a lo que me refería yo hace un rato que habría que hacer un estudio sociológico de por qué la gente acepta eso como parte de su forma de ser ese es el estilo regiburgués no tiene nada de creatividad pero si tiene mucho de fenómeno sociológico creo que ya está contestada la pregunta la última pregunta por favor yo creo que esta arquitectura del estilo de Inglaterra es muy honesta porque realmente hemos vivido esa cultura de Inglaterra donde nos llevan de vacaciones y realmente hemos vivido la cultura mexicana en mi caso y yo creo que se ha gustado mucho hemos visto la serie en inglés y también hemos vivido la cultura mexicana como cuando se trata de programar honestamente si mira yo allí no necesitamos conocer la arquitectura mexicana necesitamos conocer nuestra arquitectura porque entonces corremos el riesgo de que esa arquitectura mexicana la traigamos aquí y siga siendo también un poco extraña para nuestra forma de ser nosotros tenemos nuestra propia tradición arquitectónica y creo que en todo caso es lo que deberíamos de conocer para no obligarnos a adoptar un nivel de incompetencia porque igualmente cualquier arquitecto educado en el centro de México va a tener una mayor oportunidad de conocer la arquitectura mexicana que tú pero él va a tener menos oportunidad de conocer la arquitectura regional que nosotros y nosotros vamos a ser especialistas en nuestra propia arquitectura lo que es sumamente saludable es que saliéramos a las calles y saliéramos a los pueblos a conocer esa arquitectura no para acopiarla es para sentirla y luego a partir de eso hacer lo que tengamos que hacer pero una teniendo conocimiento bien la última pregunta son tan amables última pregunta sí bueno yo yo particularmente estoy muy desacuerdo en que sea natural el Euro Disney vaya porque así como muchos de aquí se nos tiene la posibilidad de ir a Disneylandia yo creo que la mayoría de la gente en México no ha podido hacerlo yo pregunto donde está la responsabilidad no del arquitecto porque seguramente aquí han estado en la planeación del oro antiguo si nosotros estamos aquí no está nuestra responsabilidad de crear una arquitectura que modifique un poco a la sociedad yo creo que la sociedad no está parece que es la que domina y nosotros convertimos unos mercantilistas de lo que el cliente quiere si el cliente tiene un parque en su casa pues ni modo pues le pongo un parque no se va a parar ¿no? entonces pues yo sí comentaría esa pues esa inquietud que tengo ¿no? de yo tengo tres años viviendo aquí en Monterrey y sí me llama mucho la atención esa gran influencia no es de la copia ni siquiera de lo nuestro es de la copia de lo enfrente y no veo la verdad la verdad aquí en Monterrey no veo mucha preocupación por modificarlo y respecto al estudio que se preguntaba pues yo creo que el arquitecto Juan Ignacio más o menos está haciendo algo así ¿no? Sociología vamos a darle un aplauso y hagamos un aplauso bien gracias muchas gracias Roberto Nos da mucho gusto esta ponencia, creo que va totalmente en el sentido de las reflexiones que hemos tenido en las últimas ocasiones de reflexiones sobre lo que está sucediendo y lo que nos preocupa de la arquitectura en Monterrey. Antes de pasar a la sesión de asuntos generales, quisiera pedir al arquitecto Armando Flores que como presidente de la Academia le haga un reconocimiento al arquitecto Roberto Chapa por su ponencia esta noche. Como de costumbre, entregar el reconocimiento a la aportación que Roberto nos hace en esta sesión de la Academia. También agradecer por cierto a Álvaro Chapa, que fue la mancuerna en esta sesión de Chapa a Chapa y nos dieron en la Chapa. Muy bien. Bien, quisiera pasar a hacer algunos pequeños anuncios de cuestiones que nos han solicitado algunos compañeros que comentáramos. En primer término, el arquitecto Roberto Chapa ha estado en contacto con algunas gentes de la Universidad de Austin, que están organizando un concurso de arquitectura en el cual pudieran estar invitados algunos miembros de la Academia. Aquellas personas que estén interesadas, se trata de un concurso académico, pero aparentemente de bastante importancia. Que se sirvan, entrar en contacto con el arquitecto Roberto Chapa para que podamos tener una representación de Monterrey en este concurso. Por otra parte, la sesión próxima, la sesión académica, que correspondería al mes de abril, va a sufrir dos pequeñas modificaciones. La primera es porque, como ustedes saben, el primer lunes de cada mes, en el mes de abril, pues sería en Semana Santa, y esto tememos que complique un poco la cuestión de asistencia y todo esto. Motivo por el cual, en la sesión plenaria del lunes pasado, se tomó la decisión de que se modificaría y se adelantaría al lunes 30 de marzo. Esto es dentro de cuatro semanas, para que, por favor, todos los que estén interesados en asistir, pues lo pongan ahí, lo anoten en su agenda. Lo adelantamos, excepcionalmente, al lunes 30 de marzo. Y la otra multiplicación tiene que ver con el tema que se va a exponer en esta ocasión. Como ustedes saben, en las últimas semanas, en el último mes aproximadamente, ha surgido un debate en la ciudad de Monterrey en torno a la restauración del edificio del Obispado. Este debate creo que es importante que la Academia Nacional de Arquitectura esté presente en él, y por lo cual, pues nos... tenemos la suerte de que el arquitecto Javier Sánchez, del Instituto Nacional de Arquitectura, es compañero de la Academia, él nos ha invitado a que la sesión próxima de la Academia tenga lugar en el edificio del Museo del Obispado, como siempre a las 7 de la noche, para que podamos tener una muy breve visita, o que podamos constatar lo que se está haciendo, y enseguida tener ahí una sesión académica, con un panel que organizará el arquitecto Javier Sánchez, con algunas personas, para que podamos debatir sobre este elemento, esta restauración del edificio del Obispado, que es un edificio muy querido en la ciudad de Monterrey, creemos que para la Academia es importante. Entonces, por favor, anoten estas dos modificaciones, la primera es que será el 30 de marzo, la segunda que el lugar, de una manera eventual, será en el Museo del Obispado, de una manera excepcional, perdón. Un par de anuncios adicionales, nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos invitan a el VI Simposio Internacional de Diseño Industrial, el cual se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de mayo, el tema es Innovación es Diseño, y tenemos entre las personas, o las firmas que ya están confirmadas, a Siva Design, Fitch Group, Hauser Incorporate, Altitude Incorporate, Carlos Rankin, Daniel Mastretta, y Lunar Design. Entonces, este VI Simposio Internacional de Diseño Industrial, que, repito, será el 20, 21 y 22 de mayo, y para mayores informes, pues, comunicarse a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por último, también dentro de las informaciones generales, los días 24 y 25 de abril del presente, se llevará a cabo, no, perdón, a partir del 13 de marzo, y culminando el 24 y 25 de abril del presente, se llevará a cabo un ciclo de conferencias, el cuarto ciclo de conferencias, organizado por, de manera conjunta, por la Sociedad de Alumnos de Arquitectura del Instituto Tecnológico, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y de la Universidad de Monterrey. Nos da mucho gusto de que, pues, estas tres escuelas de arquitectura estén trabajando conjuntamente en la organización de eventos especiales. El programa es bastante diverso e interesante. Se tendrá al arquitecto Matt Morris el día 13 de marzo, se tendrá el día 18 de marzo a un arquitecto por confirmar, el 20 de marzo estará el arquitecto Oscar Martínez, el 27 de marzo el arquitecto Mateo García, el 27 de abril el arquitecto Fernando López, el 24 de abril va a haber un taller un poco más largo con la presencia del arquitecto Jaime Font de Querétaro, el arquitecto Fernando López de aquí de Monterrey. Y el día 27 de abril tendríamos al arquitecto Jaime Ortiz Monasterio y al arquitecto Isaac Brode. No les doy los detalles del programa porque sería imposible registrarlo, pero para aquellas personas que estén interesadas, pues me dan aquí los datos de la Sociedad de Alumnos de Arquitectura y Tecnológico y seguramente pues también con las agentes de la Universidad de Nuevo León y del UDEM se podrán informar. Creo que es un evento importante, insisto, nos da mucho gusto en la academia que las escuelas de arquitectura se unan para este tipo de eventos conjuntos. Bueno, sin más, voy a ceder la palabra a nuestro presidente para que haga la clausura oficial de este evento. Bueno, pues como de costumbre, hacer un énfasis sobre este ejercicio de reflexión en el que hemos participado el día de hoy. A mí me da mucho gusto el que haya estado aquí con nosotros, Roberto Chapa. Indiscutiblemente que los que le hemos dado seguimiento pues nos fortalece el hecho de que él mismo haga una presentación de su trabajo y que lo respalde a partir de su marco teórico, de su pensamiento. Es muy probable que la formación de Roberto como licenciado en filosofía lo haya determinado a ser un ente pensante en la producción de la arquitectura. Naturalmente como que se le atravesó por ahí el sentimiento haciéndole por ahí una marrullería en cuanto a si debería de estar determinado por los esquemas del pensamiento o también por lo del sentimiento. Pero Roberto Chapa nos da gusto de que a pesar de que se le atravesó el pensamiento, el pensamiento de los antropólogos, de los sociólogos, de los filósofos, y le hicieron ahí una travesura. Roberto aguanta el embate de que no le podían quitar lo que era de él, que era la reflexión de su paisaje urbano, de su tradición, de sus añoranzas. Y la obra que nos presenta Roberto nos da mucho gusto, son muy bonitas imágenes, podrían estar en cualquier revista de arquitectura. Pero también nos hace recordar que, a mí me hizo recordar que la arquitectura se aprende, y lo he dicho en otras ocasiones, la única manera de aprenderla es a través de los arquitectos o a través de la arquitectura. A Roberto se le atravesaron primero los arquitectos y luego la arquitectura. Y nos presenta el resultado este, el de, domina la arquitectura sobre los arquitectos, al final de cuentas en el ensayo final. Y eso es muy bueno porque Roberto y nosotros fuimos educados aprendiendo arquitectura extranjera, arquitectos extranjeros. Y éramos más capaces de atravesarnos para defender la casa de la cascada de Rai, porque era la que conocíamos, y no teníamos capacidad de defender nada de lo que estaba aquí, porque era totalmente desconocido. Quienes visitaban la ciudad nos decían que no había objetos arquitectónicos, y debe ser muy triste y frustrante pertenecer a una ciudad que no tiene una tradición arquitectónica. ¿Cuándo va a comenzar a existir esa tradición arquitectónica? A partir de que los arquitectos nos responsabilizamos de ella. Me gustó mucho lo que dijo este joven que no se presentó. Necesitamos tu nombre para la memoria. Pero cuando dijiste que no estabas de acuerdo, y que a lo mejor eso era lo menos intrascendente, yo digo, bueno, pues Roberto nos habló de su arquitectura, y a lo mejor es lo menos intrascendente. Perdón, es un tanto intrascendente, porque al final de cuentas lo que nos habló fue de arquitectura, y nos habla de un arquitecto que está viviendo la crisis de definirse y de renunciar a lo que debería ser renunciable de siempre, porque, bueno, pues son imposiciones, es colonialismo, y ya estamos en la posición de defendernos a nosotros mismos y de expresarnos. Porque si lo demás tiene, si lo demás que también es regional, tiene valor universal, nuestra regionalidad debe tener también valores universales. Pero los únicos que las vamos a sacar a flote somos nosotros mismos. Bien, lo que me gustó mucho también de la plática de Roberto, que creo que es lo que nos hace reflexionar, es que la arquitectura sin idea se pierde en la nada, se pierde en la intrascendencia. Pues muchísimas gracias a Roberto Chapa por este ejercicio académico que nos lleva a todos a la reflexión y nos pone en el camino y en la marcha de entender que tenemos un gran laboratorio de arquitectura que es la ciudad y que ahí está, y que es bien interesante saber que estamos haciendo arquitectura moderna desde el barroco, porque el obispado se construye cuando se está haciendo barroco en todo el mundo y aquí estamos haciendo barroco. Entonces somos modernos desde el obispado, somos modernos desde el barroco y hemos hecho arquitectura. En todos los signos que se han ido sucediendo, hemos desaparecido gran parte de ese patrimonio arquitectónico, lo hemos ido borrando lentamente, pero somos modernos desde entonces y tenemos que seguir en esa actividad, en ese movimiento. Roberto Chapa, otras gentes más, Adán Lozano que está por aquí, hay una serie de gentes que están en esa encrucijada, en esa renuncia para ser nosotros mismos y pues nos da mucho gusto que nos ayuden y nos inviten a hacer esta reflexión. Gracias a todos ustedes y los esperamos el próximo mes en el obispado. Estamos seguros que de ahí también sacaremos algo importante porque volveremos a reflexionar sobre nosotros mismos, que es urgente y necesario. Que pasen muy buenas noches. El día último de este mes, el último lunes de este mes, hay un convivio afuera que nos está esperando. Muchas gracias. 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 Gracias.